El determinante es 2, entonces, ¿cómo llevamos el determinante de 2 por 2? Multiplicamos la diagonal principal, que es a por d, y le restamos la diagonal secundaria, menos b por c, y eso es 2. Muy bien, acá lo mismo, tenemos que hallar el determinante, y bueno, y ver qué respuesta nos sale. Acá sería 2 más a por d, la diagonal principal, menos la diagonal secundaria, que es b por 2 más c, más 2 por 1 por b, b, menos 1 por d, d. Distributiva, ¿no? 2d más a por d, menos, acá también distributiva, 2b menos bc, más 2b menos 2d. Muy bien, acá se va, ¿quién se va? Se va a 2d menos 2d, se va. ¿Quién se va también? Se va a este, 2b menos 2b, y ¿qué me va a quedar? a d menos bc. Pero eso, ¿cuánto era? 2. Por lo tanto, la respuesta es 2.